Pues recordarán que desde marzo que inició la cuestión sanitaria, pues los niños y los adultos, muchos se fueron para la casa, comenzaron a consumir más energía, comenzaron a hacer uso de telefonía y de servicios de internet para la escuela y para las cuestiones de trabajo. ¿Y en el caso de que sería Telcel, Telmes? Prácticamente tenemos por ahí una variante entre Telcel y Telmes, que efectivamente son las empresas que están encabezando, y por ahí nos han aparecido algunas, incluso asesorías y algunas quejas. ¡Gracias!